¡Gracias! 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 ¡Si se puede! 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 Bueno, compañeras, compañeros, muy buenos días. Yo creo que encontrarnos la militancia cuando estamos a las puertas de una de las campañas más importantes de Podemos desde que nacimos Es una cosa buena y bonita Buena porque nos tenemos que preparar para hacer mucha campaña y para pelear voto a voto Y bonita porque como decía Merche A ver, cuando se conquista un derecho todo el mundo lo celebra Eso además es bueno, que lo que al principio solo piensan dos o tres personas termine pensándolo la mayoría de la gente Eso es una buenísima noticia, si avanza el mundo Pero lo difícil y a la vez lo imprescindible no es que todo el mundo celebre un avance en derechos cuando ese derecho se ha conquistado Y todo el mundo puede ver que así se vive mejor con una jornada laboral de ocho horas O con el voto para más de la mitad de la población que somos las mujeres Lo difícil es cuando nadie cree que es posible una cosa Creer que es posible y organizarse con otras personas Que a veces son muchas, pero las más de las veces son muy pocas Que también piensan que es posible, que tienen esa esperanza Y que creen que aunque todo el mundo les diga que es imposible Es necesario, es justo, es bueno pelear para cambiarlo Y sobre todo que confían en nosotras mismas No hay mejor actitud ante la vida que la de un militante o una militante Que incluso cuando todo el mundo cree que algo es imposible Se organiza con otras personas, insisto, normalmente pocas al principio Y después cada vez más para cambiar las cosas Pero si no hubiese habido una persona o dos o tres Que hubiesen creído que la jornada de ocho horas era posible No hubiese terminado habiendo una huelga que no consiguió ese derecho Y otra huelga, y otra huelga, y otra huelga Hasta que llegó la huelga que todas estudiamos en los libros de historia Y que terminó con un país con una jornada de ocho horas Y no hubiese habido mujeres que se organizaban a costa de perder a sus hijos De perder a sus familias, de dormir en la calle Peleando por el derecho al voto Y una y otra vez lo intentaban, lo intentaban, lo intentaban E iban al Parlamento y les escuchaban sus parlamentarios Y hacían acciones Y no lo conseguían Hasta que un día lo consiguieron Así que eso sois vosotros y vosotras Y de verdad, para mí no hay mayor honor que militar junto a vosotras En una organización política Que con todo lo que nunca hemos hecho es olvidarnos Para qué nacimos y para qué llevamos aquí diez años Y para qué tenemos que ser aún más útiles si cabe en los próximos diez años Que es para cambiar todo lo que tiene que ser cambiado Y para que donde hay una necesidad Nazca un derecho en este país Y no un motivo para la resignación Sino un motivo para la esperanza Y un derecho que la gente pueda disfrutar en su día a día Gracias también a Alberto Ángeles Yo creo que En estos meses que han sido muy difíciles No sé si estaréis de acuerdo conmigo Pero nos hemos tenido que ver muchas veces En reuniones que no eran fáciles Y en las que teníamos que tomar decisiones Que no han sido fáciles Y yo si algo he visto en Merche Es que tiene una gran capacidad para trabajar en equipo Y para hacer equipo Y para comprender Que si las cosas pueden pasar Es porque somos un equipo En tiempos como este Creedme que es muy difícil Hacer equipo Ser un equipo Y pelar un equipo Así que tenéis una coordinadora Que de verdad tiene una de las características Más importantes Que se necesitan para cambiar las cosas Y es saber Que solas no vamos a ninguna parte Y que solo juntas Somos capaces De cambiar las cosas Y de conquistar derechos El primero de mayo En Colombia Millones de trabajadores y trabajadoras Salieron a las calles En toda Colombia Hubo marchas gigantes De verdad Las imágenes aéreas Eran un espectáculo Porque Sabéis que en Colombia Hay un gobierno popular El gobierno del presidente Petro Que está recibiendo Esa guerra judicial Mediática Política De los sectores más reaccionarios Del país Y también de la región Hacía Muchísimas décadas Que en Colombia No había un gobierno Como el del presidente Petro Y a los candidatos Como el presidente Petro Los han matado Los han asesinado Los han matado a tiros En Colombia Y el presidente Petro Marchó con su pueblo El día uno Con motivo del día Internacional De los trabajadores Y las trabajadoras Y en la intervención Que hizo En esa marcha Anunció una cosa Muy importante Dijo que si moría Palestina Moría la humanidad Que no podíamos dejar Que la humanidad muriera Y que Colombia Rompía relaciones diplomáticas Con Israel A mí honestamente Me da mucha envidia El gobierno de Colombia Y me gustaría Que el presidente Sánchez Lea Esas declaraciones Del presidente Petro Del pueblo hermano De Colombia Decidiendo que rompe Relaciones diplomáticas Con Israel Porque desgraciadamente Nosotras Vivimos En una región Europa Que está siendo Cómplice Del genocida Netanyahu Y cómplice Del estado genocida De Israel Igual que Estados Unidos Cómplices militarmente Cómplices Económicamente Cómplices Políticamente Y cómplices Mediáticamente Y sin embargo Tenemos un presidente Que no para De hacer titulares De prensa Diciendo que quiere La paz Que quiere reconocer Al estado palestino Que quiere la paz Pero no usa Ni una sola De las herramientas Que tiene Como presidente Para hacer la paz Así que por favor Que alguien Le enseñe Al presidente Sánchez La decisión Que ha tomado Colombia De romper Relaciones diplomáticas Con Israel Para que vea Que es posible Si se puede Un presidente Puede romper Las relaciones Con un estado Genocida Que van ya Más de 32.000 Asesinados Y asesinadas Que están impidiendo La entrada De agua De comida De ayuda humanitaria De material sanitario De personal médico Que han destruido Más del 60% De las casas Que han destruido El 80% De los hospitales Que los organismos Internacionales Están diciendo Que pueden morir Más niños y niñas De hambre Que de los bombardeos Que están haciendo Una auténtica Limpieza étnica Después de décadas De ocupación Ilegal Lo dice Naciones Unidas Del territorio palestino Por parte Del estado Genocida De Israel Y Netanyahu No podría estar Haciendo esto Si no tuviese La complicidad De Estados Unidos Y de Europa Por eso también Creo que es muy importante Que lancemos Un grito De apoyo Muy fuerte A los miles De estudiantes Que se están organizando En todo el mundo En más de 40 universidades En Estados Unidos En la Sorbona Y en otras universidades En Francia Pero también aquí En la Universidad de Valencia Para exigir El fin del genocidio Y que nuestras instituciones Hagan algo Y dejen de decir Que quieren la paz Y hagan la paz Porque tenemos herramientas Podemos romper Relaciones diplomáticas Con Israel Pero también podemos Acompañar Y apoyar La demanda De Sudáfrica Ante la Corte Internacional De Justicia Podemos parar La compraventa De armas Sabéis que España Sigue comprando armas A las empresas israelíes Que dicen que han probado Esas armas En combate Es decir Que han probado Esas armas En el genocidio Si se pueden hacer cosas Y lo que necesitan En este momento Tanto Netanyahu Como sus cómplices Es nuestro silencio Por eso Fijaros Si realmente El genocidio Y la guerra Fuesen inevitables ¿Por qué estaría Biden Criminalizando Las protestas En las universidades? ¿Por qué estaría Macron Criminalizando Las protestas En las universidades Francesas? Porque claro Que importa Claro que un pueblo Si se moviliza Puede torcer el brazo A sus gobernantes Claro que un pueblo Si se moviliza Puede parar Un genocidio Por eso Hay que decir alto y claro No en nuestro nombre No a la guerra Y gracias A todos los estudiantes Y las estudiantes Que se están arriesgando A ser detenidas A ser golpeadas A ser criminalizadas Para decir hasta aquí Con el genocidio En Palestina Es una situación Muy difícil La que afrontamos Europa En estas próximas elecciones Va a decidir Si es una potencia De paz O una potencia Para la guerra Y las cosas Honestamente No pintan bien En Europa Úrsula von der Leyen Acaba de abrir La puerta A pactar Con Meloni Con la peor derecha Y con la extrema derecha Con tal de que apoyen La lógica de guerra Y el régimen de guerra Ha dicho Estoy dispuesta a pactar Con cualquier fuerza Pro OTAN Y pro Ucrania Es decir Están utilizando la guerra Como excusa Para blindar Una mayoría política Con la extrema derecha Sabiendo que eso Se va a llevar por delante Lo que es Europa Los derechos humanos Los servicios públicos Los derechos feministas El antifascismo Recordemos Por qué nació Europa Europa nació Después De Dos guerras mundiales De muchísimo sufrimiento Y con un compromiso Antifascista Claro Europa quería ser Un territorio De defensa De los derechos humanos De defensa De los derechos De los trabajadores Y las trabajadoras De libertad De democracia Y ahora Con la excusa De la guerra Von der Leyen Abre la posibilidad De que la derecha Y la extrema derecha Sean las que toman Las decisiones En toda Europa A riesgo De nuestros derechos Más fundamentales Porque la extrema derecha En Europa No está jugando A ganar elecciones No está jugando A ganar Cuando gobiernan Están creando Zonas de exclusión Para las personas LGTBI Están privatizando Están recortando derechos Están levantando muros Para que la gente Muera en el Mediterráneo Que es la mayor Fosa común de Europa Simplemente por buscar Una vida mejor Están fomentando El racismo El machismo La xenofobia No están jugando Están reforzando Los elementos Más crueles Más injustos De un sistema Que se cae a cachos Que ya no funciona Que no le sirve a nadie Que no le permite A nadie ser feliz Pero mientras ellos manden Van a reforzar Hasta sus últimas consecuencias Entonces Tenemos la obligación De intentar romper Esa dinámica Que nos intentan decir Que es inevitable Y que no lo es Si la gente se moviliza Y vota Si la gente se moviliza Y no se calla Si la gente se moviliza Y hace ruido Es mucho más difícil Defender que las cosas cambien A defender que las cosas Se creen como están Ya lo sé Soy consciente Pero estamos en un momento En el que lo más importante Es ir a lo esencial Porque las cosas No funcionan Y no tienen pinta Si siguen mandando Los mismos De que vayan a ir a mejor Entonces O nos preguntamos De verdad De corazón Desde lo más esencial ¿Cómo queremos Que nuestra sociedad Se organice? ¿Cómo queremos Que se tomen las decisiones? ¿Cómo queremos Que funcione nuestra economía? O nos vamos a encontrar Con los más crueles Con los más poderosos Con los que los derechos No les importan Con los que creen Que todo es un negocio Y nada es un derecho Mandando En Europa Y también en España Aunque todavía No gobiernen Y yo creo que eso No nos lo podemos permitir Porque no se puede ir Por el sumidero Del régimen de guerra Además De los asesinatos De las muertes Que provocan las guerras No se puede ir también El estado de bienestar Ya sabéis Que cuando el dinero Se dedica a la guerra No se dedica a sanidad No se dedica a educación No se dedica a políticas feministas Y tenemos la obligación De defender nuestros derechos Y de defender la paz Que no es solo El silencio de los fusiles Como dicen en Colombia Sino que haya justicia social Que haya feminismo Que la gente pueda vivir bien Ser feliz Tener tiempo para vivir Y todos sus derechos garantizados Es un objetivo Suficientemente digno Bello y noble Como están los momentos Más difíciles Como este en Europa Defenderlo con uñas y dientes Porque de ello depende La felicidad de la gente Que más queremos Y también De la que no conocemos de nada Y la segunda cuestión Mirad Si algo han demostrado Estos años Es que para ocuparse De las cosas Del comer Hay que ocuparse De las cosas Del poder Todo el mundo Ha visto Lo que ha pasado En los últimos días La guerra judicial Y mediática Que lleva golpeando Al proceso de cambio En España Desde hace 10 años Acordaros De ese informe Granadina De ese informe Pisa Y acordaros también De todas las conversaciones Que habéis tenido En vuestro trabajo En vuestra familia Diciendo Esto es mentira Le han abierto Otro proceso judicial Falso a Pablo Iglesias O a Monedero Y de lo difícil Que era defender eso Acordaros bien de eso Porque una de las enseñanzas Más importantes De la guerra judicial Y mediática Digo enseñanza Porque ojalá No vuelva a pasar En este país Es que Cuando los casos Se archivan Y se resuelven Todo el mundo Se lamenta Vaya Que pena Mónica Oltra Ojalá vuelva A la política Mónica Oltra Vaya Que error cometimos Pero cuando hay que estar Cuando a Vicky Rosel Le obligan a dimitir Porque un juez corrupto Y un político corrupto Que nada menos que era Ex ministro del Partido Popular El señor Soria Fabrican Un proceso judicial falso Con pruebas falsas Ahí nadie quería estar Al lado de Vicky Rosel Solo estuvo Podemos Nadie quería estar a su lado Porque algo habrá hecho Porque bueno Si los jueces actúan Como decía el propio presidente Sánchez No Dejemos actuar a los jueces La independencia judicial Es sagrada Es sagrada hasta que te toca a ti Claro Porque entonces descubrimos Que no es independencia judicial Es guerra judicial Y mediática Para frenar el proceso de cambio Que se redobló Cuando conseguimos El primer gobierno de coalición De la historia de la democracia Y ese golpismo judicial Y ese golpismo judicial y mediático En este país en los últimos días Ha puesto en riesgo Nada más y nada menos Que la presidencia del gobierno Pero por el camino En estos diez años Ha puesto en riesgo Muchas más cosas Es un golpismo judicial y mediático Que no solo ataca A representantes públicos También golpea A referentes de la sociedad civil Del sindicalismo Jóvenes como los seis de Zaragoza Que van a entrar en la cárcel Simplemente por manifestarse En una mania antifascista Contra Vox Y que al final Su objetivo último es Frenar las transformaciones Que nada cambie Que entre nosotras mismas Desconfiemos De quien tiene la voluntad De cambiar las cosas Desconfiemos hasta el punto De que cuando en el trabajo Nos dicen Mira este No queramos defenderle No nos salga un argumento No tengamos ganas De volver a la enésima conversación Con nuestra familia Diciendo Si yo sigo votando A Podemos Yo sigo votando A Pablo Iglesias Que nos dé miedo Defender el proceso de cambio Que nos conformemos Que digamos Oye mira Con el 15M Nos vinimos arriba Creíamos que se podía Creíamos que las cosas Podían cambiar Pero al final El mundo tiene unas reglas Y esas reglas No se pueden cambiar Son injustas Son una mierda Nos generan dolor Sufrimiento Vulneración de derechos Pero las cosas No se pueden cambiar Porque mira lo que les han hecho A estos que han intentado cambiar Los han machacado Los han destrozado Sin embargo Sin embargo Lo que demuestra este ciclo político Es justo lo contrario Ahora estamos en un momento Muy complicado Porque La reacción ha golpeado Tanto, tanto, tanto Que parece que no se puede Y que parece que la resignación Es el único camino El conformismo Nada puede cambiar Las cosas como son Así es la vida Pero en realidad Lo que demuestra este ciclo político Es todo lo contrario Que cuando la gente Vota Hasta en cuatro elecciones generales ¿Eh? A quien sí tiene la voluntad De cambiar las cosas De asumir las tareas De transformación Y de asumir el coste político De llevar adelante Esos cambios Y de avanzar en derechos Hay una ley trans Donde nadie creía que la habría Hay un impuesto a las grandes fortunas Donde nadie creía que era posible Hay una intervención Del precio de la energía Donde nadie creía que era posible Y el propio partido socialista Nos llamaba hipócritas Ignorantes Por proponer el tope al gas Que luego terminó Aceptando Asumiendo Y llamando solución ibérica Hay una ley de vivienda Hay una ley de bienestar animal Hay una ley solo sí es sí Las cosas se pueden cambiar Compañeras, compañeros Y eso es también De lo que van estos meses De poner en pie una fuerza Que esté dispuesta A asumir este cambio ¿Qué creo yo que ha pasado Estos días? Que es completamente decepcionante Que la guerra judicial y mediática Ha empezado a rozar Directamente al presidente del gobierno Y lo que él más quiere Y entonces se ha planteado Si merecía la pena Pero después de cinco días de reflexión Y de poner en duda Su continuidad como presidente del gobierno Su respuesta es Que se queda él Y que no va a hacer nada Nada Ni contra la guerra judicial Ni contra la guerra mediática Ya de hecho Le va bajando el nivel Ya dice que es bueno Solo desinformación ¿Sabéis yo qué creo que ha pasado? Que cuando ha querido mirar a su lado No ha encontrado a nadie Dispuesto a hacer lo que hay que hacer Para enfrentar al golpismo judicial y mediático Porque a los que estábamos dispuestos A asumir la tarea de cambiar Nos echó del gobierno Nos echó del gobierno Diciendo que hacíamos ruido Y que habíamos ido demasiado lejos Entonces Entonces A lo mejor El problema De la pasada legislatura No era el ruido Porque en esta legislatura El ruido Como ellos lo llamaban No solamente no ha parado Sino que ha ido a más A la derecha judicial Y a la derecha mediática Cuando le das la mano Te coge el brazo Y el ruido ha ido a más Con la diferencia De que antes Se hablaba de derechos feministas De derecho a la vivienda De sanidad pública Y ahora solamente hablamos De corrupción De corrupción Y de amnistía De ninguno De los problemas reales Que tiene la gente En nuestro país Entonces A lo mejor A lo mejor Lo que ha pasado No en estos últimos cuatro años Sino en los últimos diez años Es que sí Efectivamente Lo que dice el presidente Ahora Es cierto Pero lleva siendo cierto Los últimos diez años Y es que hay Golpismo judicial Y mediático Que ha intentado Pedir Que en este país Las decisiones Las tomen Otros que no sean El PSOE Y el PP Que en este país Pasen cosas Aunque determinados jueces No quieran Que en este país Pasen cosas Aunque determinados Jefes de medios De comunicación No quieran Que la gente Ha visto en estos años Que es bueno Para España Y posible para España Que pasen cosas Aunque el PP Y el PSOE No quieran Y ese aprendizaje Es tan poderoso Para la gente De nuestro país Que se lo han intentado Cargar por tierra Mar y aire Y precisamente por eso Cuando le han empezado A tocar directamente Al presidente del gobierno Y el Laufer Le ha rozado un poco El presidente Ha mirado a su lado Y no tiene a nadie Con la valentía Suficiente Y la energía Suficiente Como para asumir Las tareas De transformación Y las tareas De cambio Y renovar El Consejo General Del Poder Judicial Sin el PP Y derogar La ley Mordaza Y avanzar En derechos feministas Entonces Compañeras No nos dejemos vencer Por esa resignación Que parece que es como Una gran mancha de aceite Que se va extendiendo No nos dejemos convencer De que las cosas No se pueden cambiar Si precisamente Lo que hemos demostrado En estos diez años Es que se pueden cambiar Que pueden pasar Cosas en este país Que son buenas para España Como poner un tope Al precio del gas O un impuesto A las grandes fortunas O una ley de vivienda O una ley trans Aunque el PSOE No quiera Y aunque el PP No quieran Y que España Es un mejor país Gracias A que no mandan Los de siempre Gracias a que no Mandan los mismos Y eso De eso van Estas elecciones también Van de defender La paz Van de defender Que no solamente No hemos ido demasiado lejos Sino que esto No ha hecho más que empezar Van de defender Los derechos feministas Y también Van de poner En España Una fuerza política En pie Que sea capaz Y tenga ganas Y tenga energías Y no dude Ni por un segundo Que merece La pena Cambiar todo lo que Tiene que ser cambiado Cambiar lo que nadie más Se atreve a cambiar Y asumir El coste político De llevar a cabo Esos cambios Porque si yo saco Una conclusión De estos diez años Y eso es Con ese termino Quizá lo más valioso De la experiencia De Podemos Es que cuando decimos Si se puede No es solo Una Un sueño No es solo Un deseo No es solo No sé La mejor aspiración Que podríamos tener Como seres humanos Que la vida sea mejor Que la vida sea Más fácil Que la vida sea Con más derechos Es también Una realidad Las cosas Se pueden cambiar Y para eso Es necesario Tener fuerza Fuerza electoral Fuerza política Para asumir Esas tareas Así que a pelear Voto a voto A pelear Pueblo a pueblo A pelear Asamblea a asamblea Porque cuando todo el mundo Dice que no se puede Es cuando más fuerte Hay que recordarles Que aunque no quieran Los de siempre Si se puede ¡Aplausos! 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 ¿Se me oye? Sí. Que no os vayáis, que ahora tenemos la asamblea, lo que queráis llamar, el encuentro, que podéis preguntar a Irene, nos podéis preguntar, podemos charlar, sé que hay compañeros, compañeras que quieren trasladar algunas cuestiones, entonces está por ahí mi compañero Víctor, allí, un grande, este chico tan grande, que tiene el micro, podéis ir pidiendo palabra, nos podéis ir levantando la mano, como queráis, Víctor nos va a hacer llegar el micro y luego ya vamos respondiendo, pero que no os vayáis, que tenemos ahora un espacio de encuentro para poder charlar y para poder debatir lo que queráis. Muchas gracias a todos y a todas. Hola, buenos días a todos y a todas. Y bueno, me da la cabeza, pero yo ya me tuve que levantar demasiadas veces en mi momento y lo único que quiero hacer es agradecer a Irene la resistencia. La resistencia que hemos tenido que realizar muchas frente a ataques en los que nos han golpeado absolutamente en el cuerpo. Y yo creo que es muy importante que las mujeres que hemos sufrido en política creemos una reflexión interna sobre el ejercicio de la violencia sobre nosotras dentro de los contextos. Habida cuenta, además, de que al no existir la condición de trabajadores y trabajadoras por vuestra parte, todas las medidas de prevención de salud y laboral no nos son de aplicación y no podemos acogernos a ellas. Y eso lo podemos denunciar cuando ya posiblemente haya un límido penal. Y en ese momento es cuando hay que dar cuenta de cómo golpea la justicia sobre las mujeres que se mueven y las mujeres que pelean. Y cuento esto como reflexión, pero también lo cuento como agradecimiento profundo, porque durante mi sufrimiento siempre ha sido un ejemplo que me ha demostrado que se puede seguir adelante. Que si tienes una tribu que te cuida, que si tienes una familia que te quiere, que si tienes compañeros que te respetan, todo el dolor y todo el daño siempre merecerá la pena. Así que muchísimas gracias y bueno, por ser la atención. Gracias. 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 Hola, buenos días. Yo quería dar un poco la fuerza de Europa, que la vas a necesitar, pero sé que la tienes, eres la mejor, no hace falta decirlo, todos lo sabemos y es el mejor equipo. Entonces, hay que decir muchas veces toda esa fuerza y toda esa energía, pues a los que vienen de Europa, que están acostumbrados a hacer lo que les da la gana, pues decirles las cosas como deben de ser, con fuerza y con potencia, para que no sepan cómo está la fuerza. Bueno, que tampoco me quiero... Un segundito. Yo lo que venía también a decir, que ya lo sabéis, pero os lo digo, yo lo entero. Y yo pertenezco a una generación que lleva trabajando en este país, desde los 18 años, casi la mitad de mi vida, trabajando, cotizando, para un país en el cual no nos garantiza una vivienda o una vida digna. O presumir y concluir. Entonces, pues en cierta manera, transmitir con esa fuerza y esa potencia que tú tienes, ¿vale? Pues a Europa, decir que aquí estamos, pues para lo que hemos venido a hacer, ¿sabes? Y decir las cosas claras y sin tapujos. Así que, pues muchas gracias. Hola Irene, muchas gracias por venir. Y yo quería recordaros, bueno, aparte de que está aquí Gerardo, que para mí ya es un ídolo, de los trabajadores y de las trabajadoras, que yo creo que hay que poner en valor, que como tú decías, es una persona se levanta y a veces muchas detrás les seguimos. Lo que yo quería es explicarte, me muevo en algunos ambientes, sobre todo de la vivienda, en la plataforma de afectados por la hipoteca y demás. Y se quejan, claro, se quejan y dicen, ya, ya, pero es que la ley de vivienda no es suficiente, es que no nos... Y a veces cuesta, efectivamente, cuesta decirles, oye, es que no había nada y ahora hay esto poquito, pero entiendo que hay que mejorarlo mucho, que hay que pelearlo. No sé en Europa qué se puede hacer, cómo se puede obligar desde Europa a este gobierno para que a los gobiernos autonómicos se les pueda torcer también el brazo. No sé qué se podría hacer, porque la vivienda es horrible. Aquí en Cantabria ya lo estamos viendo, viene del sur al norte y esto va a ser la hostia. O sea, ¿qué podemos hacer? Bueno, por alusiones, primero dar las gracias, ya asegura que alguien dé un poco de visibilidad a nuestros problemas, porque el seguimiento de la plantilla de Mercadona es de total desamparo. Por otro lado, yo como presidente del Comité de Cantabria, pues trasladar un mensaje de tranquilidad a la plantilla. Los ataques que están siendo analizados hacia mi persona no es otra cosa que al empezar a entrar a la plantilla, que no tengan miedo, que yo voy a estar a las últimas consecuencias, que para eso me dijeron y confiaron en mí. Sobre todo, trasladar un mensaje especialmente a todos mis compañeros y compañeras que tienen una reducción de formada. Y no se dejan cambiar su formación de la plantilla. Por eso es que lo tenemos en el ciudad, que nadie está por encima de la ley. Y que le piden a un web eso de modelo convenio, a ver qué tal le parece. Y por último, a todos los trabajadores de Mercadona, si alguno me escucha que me va a entender perfectamente. Hasta aquí hemos llegado. Si es que vosotros sabéis perfectamente que no nos puede encantar así. Que esto ha reventado en Cantabria, pero podría haber sido en otro sitio. Que nosotros sabemos que en otras comunidades no tenéis la posibilidad de que alguien nos represente de tener voz. Pero que Mercadona está en lucha y como demos todos un paso adelante, esto no lo va a parar nadie. Buenos días, buenos días a todos, compañeros y compañeras. A mí lo primero, Irene, agradecerte porque para mí eres un referente como persona. Una lideresa política sin igual. Vivimos en un mundo muy convulso y hace falta muchísima gente como tú. Me gustaría preguntarte brevemente que nos pudieras resumir tres de las propuestas con las que vamos a Europa más potentes y donde crees que hay que hacer más hincapié. Y en segundo lugar, preguntarte algo que a mí en particular me inquieta mucho. ¿Cómo podemos hacer una reflexión para poder combatir esta nueva oleada que hay de gente muy joven, extremadamente joven y sin ningún tipo de memoria en ningún aspecto, a veces incluso culturalmente, donde va a ser un poco el pensamiento ideológico? ¿Cómo podemos combatirnos para poder evolucionar políticamente como sociedad? Veo que, sobre todo, la gente muy joven está muy apegada a pensamientos de extrema derecha y, sobre todo, referente al tema de feminismo, estas nuevas oleadas de red pill, de generación incel, secta y ados, no sé si estáis un poco informados, pero me parece tremendamente peligroso. Muchísimas, muchísimas gracias, Irene. Buenos días. En primer lugar, bueno, como todos estamos haciendo, me gustaría agradecerte que no estés olvidando el artículo 47, el derecho a la vivienda digna, del que muchísima gente y cada vez más están sufriendo, estamos viendo suicidios, desahucios salvajes. Me gustaría también pedirte que sigáis peleando por ese derecho, que sigáis diciéndoles a los cooperadores necesarios de los fondos juicres, que son quienes están ahora en el poder, que les sigáis plantando cara, que sigáis diciendo que no vale ponerse de perfil porque está muriendo la gente y, por último, me gustaría agradecerte que, gracias a que estabais en el Gobierno en la anterior legislatura, yo sigo en mi casa. Gracias a ese decreto, yo puedo seguir peleando por lo que en algún día, en esa crisis del 2008, me arrebataron. Bueno, en sintonía con lo que ha dicho la compañera, en el tema de vivienda, se está producido un fenómeno en Cantabria, en toda España, pero especialmente en Cantabria, sobre el desplazamiento, especialmente de la gente que menos tiene y de la gente joven, que no tiene acceso a la vivienda, de alquiler, porque a otra cosa no pueden aspirar, un desplazamiento de la costa, de las poblaciones litorales, hacia los interiores, hacia incluso la montaña. Bien, el que tome como estilo de vida ir a la montaña, muy bien, pero mucha gente no es así, son gente que tiene trabajos de vender dentro de la vega, en su pueblo, pero no puede vivir en su pueblo. Hay un éxodo, un éxodo interior en España, considero, de los jóvenes, no solo de los jóvenes, jubilados, que tienen que marcharse de sus donas, porque sus donas se encarecen de tal manera que es imposible con las pensiones o con los sueldos que tienen los jóvenes. Ya no es el camarero, que trabaje en la construcción o lo que sea. O incluso en la universidad, porque tampoco está tan allá la universidad. Y con 1.500 euros no vives el día en que eres, o no vives en Somo, o no vives en la costa. Te tienes que ir. Y especialmente gente de Cantabria, que yo no soy nada nacionalista, me gusta la universidad, la unión de los pueblos, que nos enriquece, nos enriquece a todos. Pero sí, diciendo, que la gente que quiere estar en su zona, donde tiene su familia, donde tiene sus recuerdos, donde tiene su vida, es muy triste que tenga que hacer un éxodo y marcharse de allí, porque no puede económicamente asumir vivir allí. Se encarece todo, no solo la vivienda, se encarece los servicios, se encarece la alimentación, o sea, los supermercados, todo es más caro. Yo voy a Lupa, a Lupa es un supermercado de aquí de Cantabria, voy a Lupa de Somo, y todo es más caro. ¿Por qué? Porque es costa. Y así me lo dicen. Como es costa, es más caro. Digo, vale, o sea, que desde ese momento que manzara a comprar, no sé a dónde. Bueno, esto es el requisito que hago yo sobre la vivienda, es uniendo la compañera, los desahucios, por supuesto, es una gravedad enorme en toda España, pero también existe este problema. Y yo te pediría, y viene Europa, en la medida que se pueda evitar este hecho interior que se produce en España. Supongo que los espacios pueden pasar también, pero aquí se está gestando una forma muy grave, muy grave, porque ahora el metro cuadrado de Vitoral vale una millonada. Una millonada, ¿eh? Se están enriqueciendo personas concretas con el terreno. Y no puede ser tan especulativo, habría que poner un tope a este suelo que es de todos, que es de España. Y que esto es los factores. Muchas gracias. En respecto a lo que estaban diciendo, quería hacer un inciso y una reflexión respecto a lo que estaban diciendo. Y no creo que existan los paraísos, o existen, pero para algunos, para unos pocos. Y si lo existieran, existen, pues estarían recalificados, urbanizados y masificados de turistas. Eso es para reflexionar. Vale. Muchas gracias. Buenos días y gracias. Una vez más, me sumo al agradecimiento común por vuestra presencia y sobre todo por la presencia de todos nosotros, que realmente quiere decir que efectivamente, a pesar de todos los años de campaña, de desprestigio y de echar por tierra cada una de las propuestas, aún así, se sigue manteniendo una esperanza. Y precisamente, me ha dado esta esperanza que quería hacerte una pregunta que tiene que ver, en este caso, con el ámbito de la salud. Que es una muestra más de aquello que para mí propició el espíritu del 15M, que era intentar ir un paso más allá de lo que nos proponían como soluciones. Y me explico. Por ejemplo, cada vez que hacemos una manifestación en pro de la sanidad pública, cosa obvia, todavía no se nos ha ocurrido proponer una sanidad pública que se pueda elegir. Desde hace muchos años, que pagó la seguridad social, no sé ni quién es mi médico de cabecera. Porque mi manera de entender la salud no tiene nada que ver con esta medicina industrial que nos han impuesto y que es una forma más de ese ultracapitalismo que está por encima de las personas. Ahora mismo, no podemos elegir una forma de tratamiento. Y no solo eso. Después de lo que ocurrió en el 2020, ha sido palmario como las compañías farmacéuticas y una medicina privada es la que ha ido eligiendo por nosotros. Y desgraciadamente, en este país, apenas hubo voces en su momento denunciando lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, cuando se establecieron todas esas medidas de confinamiento, en realidad, nunca estuvieron avaladas literalmente por estudios científicos. Fue todo un modelo informático. De hecho, al final se ha sabido que empezó en Inglaterra con el Imperial College y aquí hubo un grupo de matemáticos que además, hubo un reportaje tiempo después que confirmaron que tuvieron una reunión con Pedro Sález de Ila. Habían hecho una estimación matemática de cómo podría haberse dado el tema del supuesto contagio pero sobre un modelo simplemente computacional sin estar realmente establecidos unos criterios científicos a nivel biológico. Y eso nos metió a todos en un confinamiento del que no se pudo hacer nada para protestar. Bueno, sí, quien protestaba se encontraba con supuestas multas que por suerte luego se han echado para atrás. Pero a lo que voy con todo esto es que ni siquiera se ha hablado de otro tipo de medidas preventivas porque de partida de lo que se trataba era de vendernos un modelo de salud que solo tenía dos maneras de ser entendido. O con el uso de medicamentos o con el uso de vacunas o supuestas vacunas que también supuestamente nos iban a proteger. Además, se impidió cualquier contestación pública al respecto cualquier bodisonante de hecho, de acuerdo, algún premio Nobel además precisamente especialista en este tipo de temas. Sí, sí, disculpa, bueno, perdón, disculpa que me esté alargando y espero no molestar la cara. Entonces, lo que querría saber con todos estos ejemplos es si dentro de las medidas que estáis proponiendo para la comunidad europea hay alguna que tenga que ver con que realmente se dé un paso más allá en el tema de la salud y ahí incluyo la salud mental para no tener que depender de una medicina industrial que está secuestrada por determinadas grandes compañías que una vez más, como comentaba antes, son parte de ese gran capitalismo que es al final al que se deben los políticos. bueno, muchas gracias por venir a este sitio porque la última vez que viniste viniste a la caballeriza al palacio de la Magdalena y ese es un lugar turísticamente muy interesante y también estuvo la barraca de Federico García Lorca pero estar aquí en este barrio obrero que sufre que sufre toda la problemática de un capitalismo atroz y de una ciudad especialmente conservadora porque se acerca más al Banco de Santander que a las que a los trabajadores de los barrios entonces agradecerte eso segundo recordarte que yo voy a hacer una profecía yo sí creo que Irene Montero es de las personas imprescindibles de las que hablaba Bricolbrecht aquellas de que luchan un día luchan un año solamente las imprescindibles son las que luchan toda la vida y te garantizo que Podemos Cantabria va a ser va a ser que llegues a Europa y que lleves tu voz a Europa pero al mismo tiempo quiero recordarte que en Cantabria tuvimos una representante en el Congreso a Rosana y ahora no tenemos a ninguno y quizá quizá debamos corregirnos cierto sectarismo gracias Irene y si se puede muchas gracias Irene por haber venido y por lo que has hecho yo te sigo y espero que tengas mucha suerte no pensaba hablar pero este compañero que ha hablado de las vacunas pues hombre ha hablado de todo la sanidad es verdad que está mal pero las vacunas ha sido un triunfo y una salud te lo digo no porque sea enfermera que lo soy jubilada sino porque tengo una hija médica de familia y ha luchado para que la gente se vacune y yo en mi consultorio luchaba para que la gente se vacunase es verdad que ha podido haber una compra y un gasto puede ser excesivo pero que han salvado vidas humanas las vacunas eso vamos no tengáis en duda de vacunaros nunca siempre los niños los mayores siempre que hay una vacuna está súper estudiada es para nuestro bien no para nuestro beneficio Irene mucha suerte buenas muy muy bueno buenos días muchas gracias por estar por aquí y yo no voy a pasar a hablar tampoco pero a cuenta de estas últimas intervenciones quisiera mencionar una cosa que en Europa a mí me dio muchísima vergüenza que fueron los contratos con las farmacéuticas llenos de tachones negros ¿vale? eso ocurre en los contratos de nuestro ayuntamiento de Santander que no los podemos ver porque nadie los puede ver están escondidos en algún cajón quizá haya muchas cosas que resuelven en Europa pero el tema de la transparencia es esencial aunque solo sea para atacar los colores aquí tenemos que sacarle los colores porque cambiarlo es muy difícil porque hay lobbies yo lo entiendo pero por lo menos que se vean las cosas me parece insensual y luego hay otra cosa que quizás es una quimera pero ojalá quisiera quisiera que pudiera hacer que se pueda y es que el papel que tienen los fondos de inversión solo se puede corregir a nivel macro nosotros no podemos hacer nada pero si se puede desde Europa o desde grandes centros y financieros corregir una anomalía y es que cada persona eso por supuesto quiere hacer que su dinero produzca sin hacer nada e invierte en fondos de inversión en Santander hay una gran cantidad de gente pobre de solemnidad pero que tiene acciones del Banco Santander y que se siente feliz de que les ponen y le quiten dinero porque está allí que tiene que estar el rentismo es una actitud vital de muchísima gente aquí en Santander ya te digo que ese es el plan de cárcel pero en todo el mundo pasa lo mismo los fondos de inversión se manejan no por propietarios sino por gentes que supuestamente han llegado allí y manejan una cantidad de dinero astronómica no sé cómo controlarlo pero debe haber alguna forma de que no puedan hacer y deshacer con el mundo sin sin frenos alguna forma tiene que haber supongo que tiene que haber una gran marea de gente detrás de eso pero que hacemos con la otra marea que el único quiere sacar dinero sin trabajar entonces bueno yo lo pongo simplemente para la reflexión porque habrá que conseguir mentes más lúcidas que los de Goldman Sachs para conseguir que esto cambie y si tiene gente alrededor que te pueda apoyar en ello pues sería genial muchas gracias vale si os parece se va a ir contestando y bien y de mientras vais cogiendo más palabras también recordaros que tenéis café infusiones que podéis levantaros a tomar lo que os apetezca y que se me olvidó antes deciros que tenemos ahí una mesa que es importante está la iniciativa legislativa popular estamos recogiendo firmas contra la taurumaquia así que por favor antes de marcharos en aquella mesa está el pliego están las firmas vale la iniciativa es de No es mi cultura y estamos apoyándola así que si queréis en algún círculo en algún municipio pliegos para recoger firmas me los pedís vale están allí pero que podéis ir luego antes de marcharos podéis ir todos dejando lo que se me había olvidado vale y doy la palabra a Irene gracias bueno habéis hablado de algunas de las cosas que son más importantes y en las que la política más cosas tiene que hacer bueno espera me pongo de pie por si acaso porque no estaba escribiendo en el móvil a otra gente sino para acordarme de todo lo que habéis dicho lo primero con la sanidad yo estoy de acuerdo yo creo que el personal sanitario y el sistema sanitario público es el que nos ha permitido afrontar una de las emergencias sanitarias más importantes creo que que sí que es importante reivindicar las vacunas porque efectivamente además eso demuestra que muchas veces cuando nos dicen no hay dinero para investigar o no hay capacidad para hacer esto tan rápido en realidad no es tan real cuando hay una fuerte inversión pública porque las vacunas no son el resultado de la iniciativa privada las vacunas son el resultado de la iniciativa pública que en Europa y en España puso miles de euros efectivamente para entregárselos a las grandes farmacéuticas porque tenemos un modelo de desarrollo científico que muchas veces privilegia a lo privado y es verdad yo creo que hay una crítica legítima que hace que es si el dinero lo pone los españoles y las españolas a través del Estado pero si el dinero es público démoselo a los grupos de investigación de las universidades públicas o tengamos una farmacéutica pública que pueda desarrollar esas vacunas o esos medicamentos y que no esté pensando solo en guardarse patentes para ganar un montón de dinero hace poco había noticias también en este sentido como que no se pueden comercializar medicamentos porque las patentes las tienen grandes farmacéuticas privadas que obviamente hacen negocio con ello yo creo que ahí si hay un elemento de crítica pero no creo que la crítica sea porque el desarrollo de las vacunas y el desarrollo de la ciencia no haya servido nos ha permitido salir de la emergencia sanitaria y hemos necesitado un personal que ha sido lo mejor que tiene nuestro país ahora tenemos un problema que es el problema de lo público que también es lo que señalabas ahora yo no creo que sea un problema de transparencia yo creo que es un problema de poder porque tú puedes hacer la ley que quieras de transparencia pero si la ley de transparencia te obliga a publicar los contratos íntegros a esos acuerdos se llegará fuera del contrato y se cumplirán igual lo ponga en el contrato o no porque el poder manda sobre el contrato de hecho el contrato no es una herramienta que el poderoso le imponga al débil es una herramienta que el débil le impone al poderoso para intentar de alguna manera equilibrar el poder no frenar los abusos entonces ¿cómo creo yo que podemos tener más poder frente a las grandes farmacéuticas frente a las grandes multinacionales o frente a las grandes empresas como Quirón que se están lucrando con el derecho a la salud con lo público con lo público y con los fondos buitre pasa igual a mí me escandalizaba que Oscar Puente el ministro dijese hace poco bueno qué alegría que BlackRock invierte en España 60.000 millones de euros pero oiga por favor que es que es accionista mayoritario del Santander del BBVA del Banco Sabadell de Enagás de Repsol de Amadeus es decir es un fondo buitre que controla en España por la vía de los hechos la banca la vivienda y la energía a mí muy democrático no me parece eso muy saludable para la democracia no me parece eso que tenga más poder de decisión un fondo buitre que no sabe ni dónde está España que los ciudadanos y las ciudadanas no me parece razonable no me parece que vaya a servir para que nuestras vidas sean mejores ¿cómo creo yo que se puede evitar? obviamente digamos esto tiene que ver con el funcionamiento a nivel internacional del neoliberalismo por supuesto que sí pero todo ese entramado lo digo también para ser conscientes de nuestro poder porque obviamente esos son entramados financieros enormemente complejos y que no dependen sólo de las decisiones que se toman en España pero ¿y si en España derogamos la ley 1597 y no es posible que haya sanidad privada y tiene que ser pública? pues a lo mejor entonces no viene ningún fondo buitre a invertir en sanidad porque no puede porque en España es un derecho y no un negocio a lo mejor incluso podéis decir bueno eso es demasiado es imposible que no haya sanidad privada podemos limitar mucho los espacios en los que se puede hacer negocio con la sanidad ahora pasa lo contrario cada vez entran por más sitios las analíticas las patentes y las farmacéuticas está todo privatizado de hecho y la sanidad pública seguramente por sí misma cada vez es menos cada vez se puede sostener menos porque es necesaria han conseguido que entre tanta iniciativa privada que achican la sanidad pública por eso es mentira cuando un gobierno dice no que no me tengan miedo los de la sanidad privada yo voy a defender la pública es mentira es mentira o defiendes la pública o al final no puedes defender la pública para dejar que la privada haga negocio no es compatible una cosa con la otra entonces hay que saber a quién se debe uno hay que saberlo pero con la vivienda es muy evidente también si el parque de vivienda pública en lugar de ser del 2% del 3% es del 25% la gente no se va a pagar 1500 euros si lo tiene por 300 y entonces ya es más difícil que tensionen artificialmente el precio de la vivienda claro si vas a Madrid Barcelona Sevilla o zonas turísticas las islas no os quiero ni contar y hay barrios enteros donde tienen miles de viviendas un mismo propietario un fondo buitre tiene miles de viviendas pues claro que incrementa artificialmente el precio de la vivienda lo ponen al precio que les da la gana y entonces la gente o paga lo que le piden o efectivamente se tiene que ir si prohibimos esa es una medida que llevamos muchos años peleando prohibir la venta a no residentes en los territorios de más tensión del mercado lo proponemos en concreto en las islas porque en las islas además es que es como muy físico es que no hay más territorio donde construir entonces limitemos la venta a no residentes para que efectivamente si la diversidad todas la defendemos dentro de la gente que vive y que habita y que trabaja en un territorio hay orígenes y colores de piel múltiples pero hombre una persona que trabaja en un hospital en Mallorca tendrá que poder vivir en Mallorca tener una casa allí es que hay gente que se está desplazando todos los días de Barcelona cogiendo un avión entonces yo sí creo que hay cosas que básicamente consisten en fortalecer lo público cuando lo público se hace grande el negocio decrece y entonces ya no es tan apetitoso sobre todo para los fondos buitre que aunque el gobierno no se entere se llaman fondos buitre no por casualidad sino porque hacen negocio como buitres es que si no se llamarían no sé de otra manera fondos solamente entonces que se llaman buitres porque van como buitres si lo público es grande yo creo que es más fácil controlar por los hechos porque al final lo público es poder es poder de la gente frente a quienes quieren que los derechos sean negocios entonces creo que eso es un mecanismo útil decís ¿qué hacemos para defender el derecho a la vivienda? nosotros en Europa no calladitas no vamos a estar y vamos a pelear pero también las europeas son un momento para demostrar que para que cambien las cosas tiene que haber gente que lo haga posible yo creo que este es un momento para que la gente de Podemos honestamente y con toda nuestra humildad pero saquemos pecho es que a nosotras tantas veces que nos han dicho hacéis ruido que incómodo tantas veces que lo habéis pasado mal en las conversaciones con los compañeros de trabajo con la familia ahora es el momento de decir oye eso era ruido o era lo que hacía posible que se saliese una ley de derecho a la vivienda porque es que con la vivienda no depende solo de la normativa ni fundamentalmente de la normativa europea depende de que haya gobiernos que quieran aplicar la ley es que la ley ya dice que se puede paralizar y topar el precio de la vivienda pero no lo aplican porque el PP ha ganado la mayoría de comunidades autónomas y de ayuntamientos y los del PSOE tampoco es que quieran hacer mucho porque hay un gran poder del rentismo en España y Joan Clos que es del Partido Socialista es uno de los grandes jefes del rentismo entonces claro pues ahí tenemos un problema que es del bipartidismo porque en España la vivienda ha sido un negocio muy lucrativo y lo han defendido PP y PSOE si de eso va también todo esto que es que para España es bueno que se limite el precio del alquiler aunque no quieran los partidos del bipartidismo que es que vivían muy cómodos diciendo son distintos pero deciden igual son distintos pero a todos les parece bien el rentismo son distintos pero a todos les parece bien BlackRock son distintos pero a todos les parece bien que los bancos ganen cada vez más beneficios cuando la gente lo está pasando mal son distintos pero en el bipartidismo los consensos principales eran los mismos y eso es lo que ha cambiado en los últimos años en España que la gente ha visto que se pueden hacer cosas aunque el PP y el PSOE no quieran y que cosas que el PP y el PSOE llevan diciendo 50 años que no se pueden hacer se pueden hacer claro eso tiene grandes consecuencias ¿no? una reacción fuerte porque es que son muchas décadas en las que nos habían dicho que nada era posible y de repente pues llegamos y decimos pues mira así es posible en ese mismo sentido lo de la gente joven que no que tiene ideas muy de extrema derecha yo soy consciente de que eso es una realidad también creo que cada vez hay más jóvenes feministas yo tengo 36 años y cuando yo estaba en el instituto no era tan fácil encontrar a una chavala que empezase a hacer política con el feminismo y ahora sí entonces por una parte es normal yo creo que es normal que haya mucha gente joven de derechas cuando todos los días en todos los medios de comunicación se está legitimando ese discurso si tú ves que tus representantes en el parlamento dicen que la violencia no tiene género o que está muy bien que todo sea un negocio y que los que defienden la sanidad pública la educación pública son victimistas que quieren vivir de la teta del Estado y luego eso lo reproducen en las tertulias y a los que piensan así les tratan súper bien y a los que piensan que hay que defenderlo público les llaman de todo les insultan les dicen que son vagos que no saben legislar que no saben trabajar que tienen denuncias en los juzgados que les han metido otro proceso judicial que no saben hablar que fíjate Pablo Iglesias ha dicho que no hay democracia plena es normal que haya gente que piense como quien está legitimado por los medios de comunicación lo raro es que sigamos existiendo nosotras entonces yo creo que para frenar lo que hay que hacer es avanzar en derechos avanzar en derechos y cuando se avance en derechos y viene la reacción yo creo que uno de los elementos que más alas ha dado a la derecha y a la extrema derecha es que cuando nosotras hemos avanzado en derechos y ha venido la reacción muchas veces hasta nuestro propio socio de gobierno el partido socialista se ponía de lado y decía no os metáis con los jueces ahora ya como están tratando al presidente y la ley de amnistía se puede decir que hay derecha judicial pero con la ley solo sí es sí los jueces eran personas que se dedicaban a aplicar estrictamente la ley no se podía decir que había machismo judicial igual que ahora es muy evidente decir hay derecha judicial contra la amnistía pero no se podía decir que había machismo judicial contra la ley solo sí es sí entonces ojalá aprendan la lección nosotras ya la traíamos aprendida de casa nosotras en los momentos más difíciles no dijimos Mónica Oltra tiene que dimitir no dijimos Vicky Rosel tiene que dimitir incluso aunque no fuesen de nuestro partido nosotras estábamos ahí cuando había que estar cuando es difícil estar y se nos acusaba de sectarismo compañero yo creo que la división de la izquierda no es la que está provocando los problemas ha sido la forma de enfrentar la guerra judicial y mediática y el golpismo judicial y mediático y la voluntad explícita de algunos compañeros de ponerse de perfil cuando venían difíciles la que ha generado división a nosotros a nosotros nos han llamado a los sectarios cuando han defendido a Vicky Rosel y nos han dicho bueno la lealtad al líder es que claro le meten cinco procesos judiciales y oye aún así salen en la tele y le defienden al Pablo es este claro porque nosotras sabíamos que eran procesos judiciales falsos luego cuando se archivan todo el mundo dice madre mía lo que os han hecho es verdad como se lo han cargado por favor bueno pues ahora es buen momento ahora es buen momento también por lo mal que lo habréis pasado todas vosotras en alguna conversación en el trabajo o con la familia o con amiglas de toda la vida de decir mira hoy ya no me tomo el café porque estoy hasta la nariz de que me hables de la ley solo si es sí o de Pablo Iglesias de decirles veis veis ojalá la próxima vez no tenga que pasar lo mismo que es que cuando abren un proceso judicial falso nadie quiere defender a esa persona nos quedamos solas nos llaman sectarias nos dicen que es que no entendemos cómo funciona la política que mira esto que venían a cambiar las cosas y al final son como los demás que es que nosotros por lealtad somos capaces de hacer cualquier cosa y luego cuando archivan el procedimiento entonces dicen madre mía lo que se han golpeado pues no lo hagamos la próxima vez cuando vuelvan a abrir un proceso judicial falso cuando vuelvan a contar una mentira digamos oye yo prefiero equivocarme y que si al final el proceso judicial no es falso decir joder me equivoqué confié de más a dejar tirada a la persona en el momento que más importante es y después lamentarnos y de eso es Podemos quien le puede enseñar incluso a las militancias de otros partidos cómo se hacen las cosas porque yo sé que a mí me han querido dejar sola muchas veces pero siempre he tenido un partido político hay otras compañeras que no pueden decir lo mismo y que sus propios compañeros de partido les decían tienes que dimitir y por eso ha caído gobierno de transformación entonces yo sé yo sé que hay muchas cosas de la organización interna y de cómo hacemos las cosas si en diez años hemos llegado a gobernar cuatro de esos diez años los hemos pasado gobernando y sacando más leyes que ningún otro gobierno de la democracia compañeras cómo no vamos a a tener dificultades problemas de organización discusiones que no hemos resuelto bien falta de cultura democrática qué ha pasado cuando en esta organización ha habido un congreso y se han presentado dos listas y una ha sacado más votos que otra normalmente que la que pierde no acepta el resultado y se monta otro partido donde no hay primarias claro entonces se pueden hacer mejor las cosas claro que se pueden hacer mejor las cosas pero ahora lo mejor es un buen momento también para quitarnos de encima algunas críticas que yo creo que son injustas porque Podemos ha cometido errores pero si hemos llegado hasta donde hemos llegado no es fundamental por nuestros errores y prueba de ello es que los errores que ha cometido Podemos en sus internas en sus procesos de debate internos exactamente iguales ocurren en cualquier otro partido exactamente iguales porque organizarse tiene muchas dificultades y con eso no estoy siendo benevolente tenemos que ser capaces de mejorar pero lo determinante no ha sido eso a lo mejor ahora vemos con claridad que a Podemos se le ha juzgado más por sus aciertos que por sus errores ¿cuántos votos perdimos? vosotras que vivís aquí lo sabéis cuando dijimos en Cataluña hace falta diálogo y desjudicializar la política y derecho a decidir ¿cuántos votos perdimos? ¿cuántas conversaciones tuvisteis en las que os decían y es que Pablo que está con los independientes ¿cuántas tuvisteis? mientras el partido socialista 155 con el PP judicialización de la política y decía al máximo respeto a los jueces y nosotras estábamos solas y perdimos mucho voto por defender lo que había que defender y hoy todo el mundo dice desjudicialización de la política dice diálogo y dice incluso indultos y amnistía ¿no? entonces eso fue un error fue un error o pagamos el precio político de defender lo que había que defender cuando el PSOE y el PP no querían y demostramos que en España podían pasar cosas aunque el PSOE y el PP no quisieran con el gobierno de coalición pasa tres cuartas partes de lo mismo buena parte del zamberito que nos colgaron de los sillones acordaros los malditos sillones y sillones para arriba y sillones para abajo porque quiere gobernar esta gente tiene experiencia de gobierno pongan ustedes independientes no pongan militantes que los militantes ya los pone el PSOE el PSOE puede elegir de ministros militantes todo un carnet pero Podemos no podía hacer eso y aparte todo lo que nos dijeron lo que costaba defender que había que formar un gobierno de coalición ¿cuántos votos perdimos defendiendo día tras día? y vamos pero si no dan los números y nos digan no, que sí dan que los números dan que se puede oiga, pero que os han ofrecido un gobierno de cooperación ¿por qué no meten ustedes independientes? ah, es que Pablo Iglesias es tan ambicioso que quiere sillones Pedro Sánchez que quería todos los sillones no era ambicioso eso era legitimidad democrática que el PSOE cuando gobierna quiera tener todos los sillones para ellos eso es normalidad oye chica ¿qué esperas? ahora si nosotras decimos hombre, la gente que nos ha votado tendrá el mismo derecho que la del PSOE a que sus compañeros y compañeras se conviertan en ministros y cambien las cosas y hagan lo que dicen que van a hacer eso ya era buscar sillones ¿cuántos votos se nos fueron porque éramos ambiciosos no sabíamos gobernar queríamos sillones éramos unos sectarios teníamos compañeros teníamos compañeros que estaban negociando con el Partido Socialista para reventar la negociación de formar gobierno es que es fuerte es que es fuerte lo que ha pasado y los sectarios éramos nosotros se quedan solos la soledad de Pablo Iglesias defendiendo un gobierno que no quiere nadie llegaron a vetar a nuestro candidato ¿os acordáis de ese momento? en el que dijeron no, no que gobiernen pero no con Pablo Iglesias como si nosotros dijésemos no, bueno le damos los votos al PSOE pero sin Sánchez oiga, pues sí él es el candidato que ha elegido su partido y le ha votado a la gente ¿quiénes somos nosotras para decir que no sea el presidente del gobierno? bueno perdimos mucho en ese camino nos criminalizaron mucho por ese camino nos llamaron muchas veces sectarios y al final resultó que era bueno para España y hoy todo el mundo se suma a la idea de que el gobierno de coalición es mejor que un gobierno solo del Partido Socialista pero yo recuerdo los momentos más difíciles en los que hasta Pablo estaba quebrado y en esos momentos éramos se contaban con los dedos de una mano las personas que estábamos ahí en esas reuniones entonces a lo mejor ahora que el Laufer ha llegado a tocar al presidente del gobierno que de repente el presidente del gobierno mira para los dos lados y no encuentra a nadie que esté dispuesto a asumir la valentía y las tareas de cambio es buen momento para que revisemos lo que nos han contado los demás de nosotras mismas a lo mejor no hemos sido tan sectarias como nos han dicho a lo mejor no es que hayamos gestionado mal las internas y por eso ha habido división a lo mejor es que es insoportable tener 10 años del Laufer sin que haya problemas internos porque no todo el mundo en la interna compañeras está dispuesto a asumir el coste político de que te golpeen todos los días y eso de verdad que no lo digo con indulgencia o sea que hay muchas cosas que mejorar muchas cosas que mejorar también os digo que yo prefiero un partido a otra cosa donde las decisiones no se tomen de forma democrática entonces no lo sé solo creo que a lo mejor es un buen momento para revisar la historia que también nos han contado de nosotras mismas y para sentirnos orgullosas y para decirles a algunas compañeras y compañeros de otros partidos con los que tenemos que pactar especialmente al partido socialista que sí que tienen algo que aprender de nosotras porque nosotras vosotras la habéis pasado realmente mal defendiendo a Podemos en los momentos más difíciles y gracias a que habéis estado ahí hoy podemos seguir peleando y nunca nos hemos sentido solas y ahora ellos se dan cuenta de lo importante que es no estar solo cuando al presidente le roza el laufer pues nosotras sabemos mucho de estar cuando hay que estar nosotras sabemos mucho de los momentos más difíciles no dudar de los compañeros y las compañeras nosotras sabemos mucho de preferir arriesgar a confiar de más y luego arrepentirnos que a ponernos de perfil cuando están golpeando a una compañera de eso sabe mucho la militancia de Podemos y a lo mejor es justo lo que es necesario para enfrentar este golpismo judicial y mediático y dentro de esto por supuesto siempre acuerdos y nadie como Podemos ha defendido que hay que acordar y que hay que trabajar con otras compañeras y con otros compañeros pero no dejemos que nos digan a nosotras mismas algunas cosas que yo creo que no son verdad Podemos ha cometido muchos errores pero a Podemos le han pasado más factura en votos y en los procesos electorales sus aciertos y defender que España tenía que ser transformada aunque el PSOE no quería y que había que hacer gobierno de coalición impuesto a las grandes fortunas ley trans ¿cuánto nos han golpeado? por defender que había que hacer esas leyes y por usar nuestro poder para hacer esas leyes aunque el PSOE no quería pues a lo mejor nos han juzgado más y nos han pasado más factura nuestros aciertos que nuestros errores pero por el camino hemos demostrado algo más importante que es que se pueden cambiar las cosas y por eso seguimos aquí ¡Aplausos! 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 Hola, voy a propensar un poquito de que llevo mucho sin hablar para, bueno, se me ponían los pelos de gallina haciendo este repaso, Irene de cómo hemos conseguido progreso que se verá, el tipo pone a cada uno en su lugar se verán, bueno, pues con perspectiva todos los avances que ha conseguido este país gracias a un parque como este cómo ha reaccionado el sistema contra nosotros y yo creo que hay que ponerlo en cada cosa en su lugar ha sido, yo creo que, una intervención para mí muy, pues, digamos pues me he sentido muy identificado y yo creo que muchos de esos avances y cómo ha reaccionado el sistema han sido también posibles gracias a personas como tú, Irene porque si Pedro se ha tomado cinco días tú podrías haber tomado cinco años y yo creo que creo, creo, sinceramente que este país necesita gente como tú pero vamos a ser, vamos a ser, pues, benevolentes y que vamos a compartir con Europa porque Europa también necesita gente como tú así que solo me queda decirte gracias y mis mejores deseos para estas elecciones y yo creo que, también que no tiene mucho Y se puede, así que se puede, si se puede, si se puede Y se puede, si se puede, si se puede Bueno, pues vamos a ir finalizando y bueno, pues para mí, si hay alguien más quiere hablar, por supuesto, Víctor tiene el micro y desde luego, ¿vale? Yo simplemente, bueno, sabéis que algo que valoro en este partido y creo que después de todo lo que hemos pasado, la gente de Cantabria lo sabéis bien, es la lealtad. Creo que la lealtad al proyecto, la lealtad a las personas, la lealtad al trabajo conjunto es lo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos juntas porque, como bien ha dicho Irene, si no hubiéramos tenido esas personas al lado apoyándonos, ayudándonos y, bueno, tendiéndonos una mano en los momentos tan complicados que hemos pasado, pues no estaríamos hoy aquí y no estaríamos preparando una campaña para llevar a Irene y a parte de su equipo a Europa. Yo tengo el honor de acompañarla en esa candidatura y creo que la militancia de Podemos Cantabria, a pesar de todo lo que hemos sufrido y de todo lo que hemos pasado, está fuerte, está preparada y para mí es un orgullo ser vuestra coordinadora, para mí es un orgullo que todos vosotros y todas vosotras cada vez que organizamos algo os volquéis y desde luego creo que en equipo las cosas se consiguen y vamos a seguir peleando desde luego para que esto siga para adelante muchísimo tiempo y peleando por todas esas causas justas. Recordaros también que el día 16 de junio será la marcha republicana en Madrid, ¿vale? Felipe VI va a ser el último y creo que tenemos que pelear todos y todas porque eso sea así, ¿vale? O sea, creo que este país sería mucho mejor por si fuese republicano y bueno, siempre digo que por nuestras madres, por nuestras abuelas y por toda esa gente que está en las cunetas tendremos que seguir peleando por esa república tan ansiada. Y bueno, por ahí creo que había alguna palabra. Buenas, para felicitarla a Irene, también felicitarla por la exposición que ha hecho, pero yo tengo, creo que quedaría completo la exposición que has hecho con relación a Podemos, si no lo encuadramos en el ámbito interno de esta lucha que hay por la superación, por la superación del régimen de 79, por la superación del bipartidismo y por la defensa sobre todo de la verdad y la profundización de la democracia. Es creo el resumen que en principio acaba de hacer respecto a Podemos. Porque Podemos ha conseguido la posición en la sociedad que va con relación a la justicia, a la verdad y a la igualdad como elemento de justicia social. Y eso es fundamental que Podemos lo tengamos siempre, sobre todo en nuestros convencimientos. Y por otro lado, ya que estamos aquí con relación a las elecciones de Europa, yo creo que nos enfrentamos no solamente al progreso y sobre todo al avance de la derecha, de la extrema derecha, sino también con la mentalización que bien acaba de exponer respecto a la guerra. Yo creo que estamos en un momento crítico, quizás el más importante, después de la Segunda Guerra Mundial, donde Europa las van llevando, las están llevando precisamente a esta dependencia absoluta de Estados Unidos y sobre todo a la desestimación o a la calculación o el desarrollo de esa lucha que tuvo siempre Europa con el bienestar social que se trata de cambiar. Por eso entiendo que todo esto hay que entenderlo y enfocarlo dentro de estas premisas que acabo de exponer tanto en el interno de España como en el exterior de Europa. Nada más. Hola, buenas, otra vez. Yo, bueno, como no me puedo permitir un psicólogo, ¿sabes? Por el pecuaterapia, luego que hay más locos como yo, que es la, bueno, que es el mundo en el que vivimos. Y, vale, el caso. Yo vengo a hablar de mi libro. El caso es que yo trabajo en una ambulancia y estoy acostumbrado a ver todos los días desigualdades en todos los años. El caso es que llevo 18 años y podría decir mil batallitas, pero bueno, voy a dar un par de tres pinceladas de lo que ha pasado en estos días. Y que ya lo normalizamos, tanto los profesionales como muchas veces los pacientes, con cosas que no son normales y no deberían de serlo. Pero es el mundo en el que vivimos y en el que estamos. Y, bueno, pues el otro día nos llamaron a por un chico que estaba, bueno, le había llamado a la ambulancia, tenían que ir los médicos, allí fuimos todos. El caso es que él estaba con una receta y estaba exigiendo a la médico que le diera una receta de la que ya le había dado. ¿Vale? El caso es que él sabía cómo funcionaba el sistema, decían que, pues eso, que él había perdido su tratamiento. La doctora le decía, mira, yo te lo puedo dar, pero hasta el mes que viene, si tienes un tratamiento de un mes, hasta el mes que viene, el sistema no me permite darte ese tratamiento. Bueno, pues es que lo he perdido. Para resumir, en conclusión, dos llamadas, ¿sabes? Vente a la avenida España y se soluciona el problema. ¿Sabes lo que pasa? Era el hijo de don fulanito de tal, que no voy a entrar en quién es, pero bueno, uno de los tantos hijos de don fulanito de tal. Y luego la médico me decía, decía, si es un macarra. Ya le dije, pero es un macarra, pero la que está tratando de usted, ¿sabes? En todo momento, diciéndole, no es que entiende mi doctora. La doctora dijo que, ¿sabes? Tienen que tratar de usted, es a ti, ¿sabes? La que pone el sellito es usted, ¿sabes? No este macarra, ¿sabes? Que su padre no sé lo que habrá hecho, pero él no ha hecho nada por los cántabros ni por las cántabras, ¿sabes? Nada más que, pues, he hecho un par del bote y haces lo que les han dado la gana toda la vida. Y no será por lo que no hayan tenido una educación cara. No digo bueno, pero cara seguro que ha sido. A ver, luego yo voy a pedir una cita al dermatólogo y me dicen que ya está agosto, ya está agosto, tengo una cita, ¿sabes? Que me dicen, ¿pero es grave? Pues espero que no, ¿sabes? Pues si no estoy jodido, ¿sabes? Y él, otra pinceladita de este le ha tenido que es, por lo cual, una señora que se encontraba mal, estaba mal. La llevamos al hospital, la traemos y tal, y nos decían que tenían que hacerle un TAC también igual, dos o tres meses. Termino, ¿eh? Es por contar batallitas. Ya te digo que yo, bueno, era psicólogo, pues... Ah, qué mejor que ella, ¿sabes? Para ir a ver cómo. Tampoco he citado más. Es broma, es broma. Es caso. Que... El... Decían que tenían que hacerle un TAC. La llevamos al hospital, pasaron los días, y nos volvieron otra vez a llamar a los días a la semana, y nos dijeron que duramos, pues eso, que llevamos al domicilio y tal. Y la policía estaba muy malita. Y me decía, ¿pero le van a hacer al TAC? Y me dijo, sí, pero ahora no para prevenir, sino para ver las secuelas que le han quedado y a ver qué es lo que pueden hacer con esa paciencia. La estación que hemos de llevar al hospital, pues... O sea, de aquella grave, y lo que dijimos, sin saber las secuelas, que le quedaría a una persona que todavía tenía mucha vida por delante y que podría... Estás a cabo, no te preocupes. Estás a todos... Bueno, ya terminé. Ya terminé, ya terminé. y otro ámbito que también me parece muy importante y cada vez hay más y es en los colegios los colegios, institutos, cada vez más problemas de ansiedad, depresión y pasa allí y los chavales que con sus muñecos de 10 años con ideas de autorítica y demás y el único tratamiento no hay un psicólogo en los colegios sino que dan el remedio fácil y les hacen crónicos si a un niño o a una niña de 10 años no les dan herramientas para poder hacer su vida diaria y les dan una solución fácil van a querer crear una dependencia del remedio fácil y no de las soluciones que hay que tener que no son tan fáciles pero que pueden ser y bueno, pues eso ya ha tenido que verá para contar a ver, a ver, que manchen solo 30 segundos solo quería decirte que esos momentos de soledad que habéis tenido de estar quebrados de tal solo quería decirte que desde aquí también los hemos querido muchísimo que se los transmites a Pablo y a todos los del equipo de allí eso, eso un pecho amor y valiente garantías ¡Gracias! 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 Gracias.